Tras su sorpresiva salida de la segunda edición de la casa de los famosos, Laura Bozzo realizó una serie de declaraciones en contra de varios integrantes del programa, entre ellos Tony Costa, quien es la expareja de Adamari López y padre de su hija. ¿Sabes qué? Tony Costa, yo prefiero mil veces ser como soy a ser un que da bien como tú, que te la has pasado todo el programa detrás de Ñurca, detrás de Nacho y la verdad, para mí eres un gran bailarín, pero yo te conozco por ser el padre de la hija de Adamari López, esa sí es una estrella, esa sí es la reina de Telemundo, expresó Bozzo en días pasados. A raíz de sus comentarios, la controversial peruana fue invitada a hoy día y las cosas se pusieron tensas, pues Adamari López es una de las presentadoras de dicho programa, quien ante la presencia de la conductora se mostró algo seria. Evidentemente, la ex participante de la casa de los famosos dos fue cuestionada acerca de sus señalamientos en contra de Costa y expresó que no se arrepentía de sus palabras e incluso las reiteró sin importarle la presencia de Adamari. Yo pienso eso, Tony es una muy buena persona, es un gran bailarín, es una persona que hace maravillosos panqueques, pero es reconocido por ser el padre de la hija de Adamari, que es la reina, reafirmó la llamada señorita Laura. Al mismo tiempo que la peruana realizaba estas declaraciones, López mantuvo una postura bastante rígida y no emitió ningún comentario, a diferencia de sus compañeros, quienes también señalaron que Costa solo es reconocido por ser la ex pareja de Adamari, incluso Jorge Bernal. Otro de los conductores del programa mencionó que muchas personas chocan con el carácter de Laura Bozzo por la forma tan directa que tiene de decirle las cosas. En un momento la boricua rompió el silencio y se limitó a decir, creo que por eso también todo mundo ha aprendido a querer mucho a Laura, sabemos la vulnerabilidad con la que te viste dentro de la casa, mucha gente aprendió eso de ti y por eso te quieren y te apoyan mucho. Tony Costa y Adamari López comenzaron su relación en 2011, procreando una hija dentro de la relación. Sin embargo, a principios de 2021, ambos decidieron separarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.